Último día en la escuela, Claudio Mena, profesor de electromecánica de la Escuela Técnica Nº 1 General Sabio. ¿Qué se siente llegar hasta acá? Hola, buen día. Bueno, es una mezcla de sensaciones. Realmente las sensaciones que estoy viviendo hoy es de, te diría, de tristeza y melancolía más que de alegría. Son muchos años. Yo entré aquí con 19 años a trabajar. A los pocos días cumplí los 20. Gracias a una ex profesora, Estela Maris Cavalli, y el ex director que ya, bueno, está con nosotros viviendo, Eduardo Huertemendía, fueron a buscarme, tuve una reunión y, bueno, empecé a trabajar como preceptor. Eso fue en el año 1987. Y, bueno, estuve unos 20 días, casi un mes. Bueno, luego se terminó la suplencia y ese mismo año, después ya en octubre, cuando la persona que se hacía la suplencia, se cambió de establecimiento, ahí se agarré definitivo y pude estar hasta lo que hoy vimos. En el año 88, después hice la capacitación docente en el instituto y así que pude comenzar a trabajar como profe en esta área de la parte de taller, en la parte de electricidad y motores. Realmente hemos pasado momentos muy, muy lindos. La educación es una de las facetas más hermosas que puede pasar al ser humano, poder transmitir y compartir con los chicos, porque en realidad el aprendizaje ha sido mutuo entre los chicos y yo. No es que uno es el que enseña, sino que es ira y vuelta. Uno enseña y aprende. ¿Cuántas generaciones en estos años, entonces? Yo te diría que tengo tres. Sí, sí, tres. Claro. Sí, he tenido alumnos que hoy ya son abuelos, ¿sí? En mi edad, no sé qué decirlo porque yo no soy tan viejo, no me siento tan viejo, pero son ya... Hoy cumpliría 33 años y 11 meses acá como docente. Más los seis años que estudié en la técnica, o sea que son 40 años. Toda mi vida acá. He estado más tiempo aquí que en mi casa. ¿Y en esta sede estuviste siempre? Siempre acá. Joaquín González y Toledo. Sí, sí, siempre acá. Hubo una época que los talleres comenzaron a reformarse acá y tuvimos que ir al Centro de Pliego Comercio, ¿sí? En el cual tuvimos casi 10 años ahí y después volvimos ya con los talleres más amplios, ¿sí? Y comenzamos a trabajar. Hubo una época en la década del 80, casi fines del 80, en el cual los talleres empezaron a flaquear de alumnos, ¿sí? Y realmente se perdió mucha matrícula y, bueno, nos teníamos que juntar ya dos profes por salón para poder mantener las horas y los cargos. Eso fue gracias al director de ese momento, que era Darío García, que hizo mucho por la escuela, un gran amigo también. Y realmente a los pocos años se revirtió la situación y empezamos a elevar la cantidad de inscriptos. Y hoy en día la escuela técnica es una de las escuelas con más cantidad de alumnos de Saladillo. ¿Y de la región? Y de la región, sí. Tiene 1.080 alumnos. Es realmente increíble por ser que es una escuela de doble turno, una escuela que tiene cuatro carreras, ¿sí? A nivel superior, ¿sí? Que una vez que el chico llega hasta tercer año, luego elige una de esas cuatro carreras. Técnico electromecánico, técnico químico, técnico maestro mayor de obra o técnico en informática. Esa es la posibilidad que el alumno puede elegir. Describime esta aula, Claudio. Bueno, esto es como si fuera mi casa. Este es el aula de electricidad, en el cual le he hecho tantas reformas, que realmente desde las mesas, que eran mesas de cuando nosotros estábamos como alumnos, ¿sí? Las fuimos reparando con mis alumnos. Después la construcción de pizarrón, las cortinas, hasta el dispenser de agua, los armarios, el hecho de pintarlo. Y bueno, eso hace que uno se sienta como en la casa, ¿no? La verdad. Es un poco, entonces, tu segundo lugar este. Porque estuviste ¿cuántos años de esos 36 acá en esta aula? En esta aula estuve unos 27 años, porque, vuelvo a repetir, como te decía, contando lo que se fue al Centro de Comercio. Así que, sí, entre 25 y 27 años. Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.